no dame sí no tengo un colote no me cabe lo traco tampoco gracias exactamente ¿cuánto cuánto tienes? ¿como en gropa? 20 mil y pico así ¿de qué? ¿cómo te explico? ¿palta de entre mil y pico? 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 y si me quieres comer, sígame mi amor ¿qué? ¿qué? sígame mi amor ¿qué? ¿cómo? ¿qué? ¿ah? sígame mi amor mmmm sígame mi amor el mundo está en su viajillo en la disco fincao y la madre que no diga que yo aquí le he montao raca, taca, 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 taca no te hagas la boba que tú no eres don por ahí se dice que soy un mandón señor yo se lo dije que algún día yo iba a crecer cuando sueme can, 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 can para acá mamá ¿y usted qué hace en la calle a esta hora? yo bajé a cenar a mi abuela ¿y hace no? sí súbanla esta soy yo esta es una foto de mi mejor amiga esta es una foto de mi tucker favorito esta es la cantidad de seguidores que tengo esta es la cantidad de seguidores que quisiera tener yasuri yamile yasuri yamile mi nombre es yasuri yasuri yamile te metes conmigo te saco la yile te dejo una ye que no es de yeye sino de yasuri yasuri yamile ella es yasuri yasuri yamile nosotro no hablamos Dejamos que hable el dinero Nosotros nos saludamos Siempre nos saludan primero Ahora me sale pa' que te hagan Todo esto me lo he ganado Yo no ando en humildad La mujer como una Kardashian Te puse los tatuos que ustedes no calzan Te siento como una Kardashian Es lo que no pueden tener Te siento como una Kardashian Son malas todas Gracias por ver el video